Señal Billeta Dulce presenta Actualidad Belleza Moda Eventos Especiales Curiosidades Personajes Lo que quieres saber, tiene lo que quieres ver. Lunes, 6 de la tarde. ¿Qué tal amigos de Señal Billeta Dulce, Canal 6? Bienvenidos a su programa Lo que quieres saber. En el día de hoy no nos puede acompañar María Isabel León, quien habitualmente conduce este espacio para ustedes, a quien le deseamos una pronta recuperación. Hoy tenemos un tema muy especial y muy importante, y se trata del detrás de cámara del video Te Conozco. Una realización hecha por Señal Billeta Dulce, su Canal 6. Vamos a hablar en esta primera parte de su espacio, con los actores, con el compositor de esta canción y con el intérprete, Carlos Espinel. Bienvenidos. En este programa que estamos realizando, en este detrás de cámaras mejor del lanzamiento oficial del video Te Conozco, no podía faltar la opinión del compositor de este tema. Maestro Daniel participó, compuso este tema. Bueno, ¿cómo nos quedó el video? No, sorprendido de ver el talento artístico de estos actores, porque te fajaste, ¿no? Muchas gracias. Y se fue con todo el material. Sí, todo el material, no podía faltar nada. Bueno, maestro, ¿qué se siente ver un video de esos, donde uno ha participado, donde uno ha puesto su corazoncito? No, hermoso, sabiendo que pues es un hijo de uno el que está floreciendo, porque como autor de la obra, ver uno que están tallando día a día cada uno de los artistas que participaron en él, en la creación de este video y la interpretación pues del cantante, todo eso aúna un trabajo maravilloso. Maestro, muchas gracias. No, con muchísimo gusto y gracias a ustedes por tener en cuenta el trabajo que venimos realizando los artistas billetanos, desde la composición hasta la interpretación y la actoría también. Muchas gracias. Bueno, y hablando precisamente de la interpretación, invitamos por aquí a Carlos Espinel, que esta noche estuvo aquí presente con nosotros también. Bueno, emocionado, lo vi en primera fila con su esposa, con su hijo Richard, que estuvieron acompañándonos, mucha emoción. Sí, no, no, feliz, feliz María Isabel, porque es decir, otros sueños hechos realidad, yo no había pensado en video y gracias a señal Villeta, a ti, al administrador Hernán, a toda la directiva, estoy agradecísimo con todos ellos por este gesto tan lindo que han tenido conmigo, de hacer este profesional video. Muchas gracias. Estoy feliz, fue una experiencia hermosa, es mi primer video, con el tiempo que llevo yo cantando, es mi primer video. He tenido algunas cosas, videos, pero no así tan profesionalmente como este. Ajá, bueno, muchísimas gracias por ese concepto. Y hoy estuvo también presente Richard Espinel, a él también vamos a hacerle una notica en este programa que estamos llevando a cabo. Richard, qué chévere que haya venido, que haya estado con nosotros, maravilloso. No, muy feliz, de verdad, gracias por la invitación, gracias por esta participación y feliz porque se le hizo el sueño del videoclip a mi papá, la primera vez que lo tiene. Este trabajo no es nada fácil, muchachos, cuando vean este videoclip de Te Conozco, primero se hizo con una preproducción, el libreto, eso no fue de una vez que grabamos, no. Con María Isabel estábamos trabajando mucho tiempo atrás y con ustedes, de verdad, qué bonito trabajo. Felicitaciones a todo el equipo de Señal Villeta, son muy profesionales y este video va a estar por todo Colombia. Ajá, muy bueno, eso nos emociona y nos encanta muchísimo. Richard, usted ha tenido como artista que es la oportunidad de ver muchísimos videos, de pronto para hacerse algunas ideas, para ver qué está de novedoso. Bueno, a este video, el concepto de verdad, bien técnico, quitémosle el corazoncito y hablemos del concepto. No, cuando yo lo vi por primera vez, me pareció muy bonito porque cuando se trabaja una historia, tiene que entenderse la historia. En vez de que voy a hacer una historia y pues a veces las historias, ustedes ven videoclips y no se entiende nada, esto sí tiene un inicio y un final. Y ese final fue muy bonito, muy romántico, ese beso que se dieron. Quiero felicitar en cámaras aquí presente a María Isabel porque no sabía que actuara tan bonito. Yo tampoco, muchas gracias. Lo hizo muy bien, lo mismo a Julián, a todo el equipo, muy chévere. Y como les digo, se entiende la historia y eso es importante porque el televidente, cuando vea el videoclip, va a entender y se va a meter ahí. Entonces, esta canción que se llama Te Conozco, para todos los enamorados que conoce muy bien a su pareja. Muy bien, sabemos los contactos que tiene Richard en canales nacionales. También estamos hablando de Andrés Gutiérrez, de Juliana Espinel, de todos, Ana María, todos ahí en la jugada con sus seguidores, con nuestro video, ¿no? Sí, sí, nosotros somos familia de artistas, gracias a Dios, amamos el arte y afortunadamente cada uno en su ambiente logra poner un granito de arena para la gente. Este videoclip lo voy a poner en mis redes sociales, ustedes pueden estar en Facebook, en Instagram, en Twitter, buscan arroba Richard Espinel. Así, facilito, Richard Espinel, me escriben, si necesitan algo, yo quiero también decirlo, tengo el placer de canciones mías, que gente me escribe, es que me está pasando esta historia. Y yo, venga, ¿cómo es? Y cojo esa historia y hago canciones, entonces yo veré, si tienen una historia de amor o desamor, escríbame que ahí voy a estar. Bueno, pues estaré pendiente de estarle escribiendo. ¿Por qué? ¿Por qué es amor? Bueno, también. Bueno, una cosa es que esté enamorada, mal enamorada, pero bueno, otra cosa es. Muy bien. ¿Cómo así que estás mal enamorada? Ahora se cambió, voy a entrevistar a Buenos Aires. ¿Cómo así que mal enamorada? Sí, porque tengo que decirles que el beso no se dio. Ah, eso fue ficticio, es que lo que hacen las cámaras. Lo que hacen la fantasía de las cámaras. Y hablando de ese beso también, Julián Castillo, Julián, vamos a llamarlo por aquí, porque él tuvo la oportunidad de, gracias Richard, de participar en la actuación en este video. Julián, yo ya estaba revelando una intimidad y es que el beso no se dio y yo ando de despecho por eso. No, lo que pasa es que es la magia de la televisión. Lo que ustedes pueden observar, lo que podemos llegar a mostrarles a todos ustedes, que es con muchísimo placer y con muchísimo orgullo. Bueno, alguien me decía por ahí, bueno, alguien que vio el video me decía, bueno, ¿y usted qué ropa tenía puesta ahí? Cuando estaba en la cama, ¿usted no tenía nada? ¿Cómo fue? Bueno, ese es un pedacito que vamos a mostrarles en el detrás de cámaras, cómo era que estábamos y cómo, la cantidad de personas que estábamos allí para grabar una escena, para grabar dos minutos y medio, nueve horas más o menos que gastamos de grabación. Ajá, y eso que lo hicimos así como en tiempo récord, contemos a la gente, precisamente porque van a estar viendo las escenas del detrás de cámaras. ¿Cuántas personas estábamos en la habitación del Hotel Gustafá? Éramos alrededor de ocho personas, éramos nosotros dos, estaba por ahí también Isaías Carreño, estaba Víctor Orjuela, estaba Javier, estaba también Xiomara León, estaba también Carlos Espinel, estaba Jairo Castro. Bueno, éramos un grupo gigante metidos todos en una pequeña habitación. En una pequeña habitación mostrando algo que fue el material de últimas que ustedes pudieron ver y observar en el video, el cual es muy bonito, la magia que hacen nuestros editores, nuestros camarógrafos y todo lo que se hace con la televisión que realmente es para complacerlos a ustedes y para tenerlos ahí conectaditos y entretenidos. Julián, yo nunca había tenido la experiencia de actuar, tengo que, ¿qué fue? Pues no, es chévere que uno en una entrevista hable en primera persona, había sido por ahí yo modelo de revista de tallas grandes, soy presentadora de televisión, locutora de radio, presentadora de eventos, pero actuar jamás, era mi primera experiencia. Bueno, fue muy chévere, muy rico, de verdad que tengo que agradecer porque la gran idea de que yo estuviera presente en el video fue de Carlos Espinel y de Richard, tengo que agradecer eso y pues el equipo de trabajo apoyó esa idea. ¿Cómo fue esa experiencia suya actuando, Julián? ¿Ya lo habías hecho antes? Sí, ya había tenido la posibilidad de actuar, en el cual pues es un talento que Diosito nos regaló, nos brindó y que podemos poner al servicio de todos ustedes y que realmente nos encanta brindarles este servicio, pero pues de presentar, actuar, pues uno por lo general siempre se mejor se queda presentando, pero no, ¿qué tal que nos dé por ahí por la avena el gusto de empezar a lanzar nuevos videos, nuevos clips, muchas cosas más para todos ustedes? Eso sí, estamos a la orden, cualquier contratación ya saben dónde nos ubican. Claro que sí, precios muy cómodos. Muy cómodos, muy bien, vamos a continuar con más de este detrás de cámaras. A continuación vamos a hablar con los realizadores de este video, el guión, toda la historia, cómo se hizo la producción y postproducción de Te Conozco de Carlos Espinel, aquí en su canal 6, en Lo que Quieres Saber. En la parte de cámara pues éramos Isaías, Víctor y yo, que nos manejábamos los diferentes tipos de plano, la composición del video y pues en la parte de edición yo ayudé en la parte de la colorización, en darle ese look cinematográfico pues que nos había solicitado pues la familia Espinel y pues el look que también queríamos dar para que el video se distinguiera de los dos anteriores videoclips que ya habíamos hecho para Daniel Ávila y para Santa Alba. Pues la elaboración del guión fue pues más que todo en colaboración de todos, sí, o sea lo que se hizo fue una lluvia de ideas que se tomó en cuenta aquí los compañeros del canal y ya pues con Javier lo que hicimos fue ya estructurar estas ideas y darle una continuidad a la historia. Quienes participamos somos camarógrafos editores de acá pero nos ha ayudado a impulsar nuestras propias microempresas, por ejemplo cada camarógrafo tiene su propia productora, por decirlo así, Xiomara León maneja Lions, Víctor maneja Bao Creations, Javier maneja Anca Producciones, el mío está ICR Productions, cada uno de nosotros ha aportado desde el talento humano, desde la creatividad, sus cámaras, tiempo, hasta sacrificios, porque nosotros aportamos nuestra parte pero también están los actores que son gente billetana, miembros de acá de Señal Villeta Dulce, desde un miembro de la junta hasta los presentadores, pues ya habíamos trabajado con bioclips musicales con Santa Alma, el grupo Santa Alma y pues con el profe Daniel Ávila, pero entonces nos salió como el reto, digamos que María Isabel León tenía el contacto con Richard Spinell y pues don Carlos que estaba sacando su disco y pues como que se unió una cosa con la otra y resultamos comunicándonos con ellos y dieron, un sit de una, realicemos el proyecto, pues para nosotros como canal, como canal y como cada uno con sus microempresas, pues este es un proyecto que nos genera como ambición, como querer buscar, evolucionar y pues digamos como que don Carlos y la producción de este video pues no pensábamos que fuéramos a llegar a generar un producto pues que impactara tanto a la gente y que pues gustara. La verdad fue un reto para todos, para cada uno de los que participaron, en la cuestión de la actuación pues si fue bastante gracioso ver a dos compañeros intentando hacer unas escenas que pues son bastante, pues son un poco íntimas por decirlo así, pero entonces desde don Carlos, si pudiera, si creo que con las imágenes que les muestran desde detrás de cámaras todos estamos como que uy, ¿y esto cómo va a ser? ¿y esto qué es? ¿será que si habrá química entre estos dos muchachos? yo no sé, pero pues ustedes mirarán el video y pues... En la parte técnica pues fue algo un poquito muy recursivo, la cuestión fue muy recursiva, digamos al no tener un dolly del tamaño requerido que necesitamos pues para la habitación porque pues el espacio era reducido, recurrimos a una técnica muy buena que es utilizar una toalla en el suelo donde se ubicó el tripode encima Víctor e Isaías arrastraban la toalla para generar el movimiento de dolly y pues yo iba mirando como quedaba el plano lo chistoso en la escena es que era María ahí intentando con el profe Julián de dar el ambiente de romance de amor entre ellos dos y habíamos como más o menos ocho personas, si no estoy mal observando esa escena, obviamente ellos lo hicieron con mucho profesionalismo y se notó que que si había como ese romance entre los dos obviamente nosotros detrás a veces toteados de la risa con el director, con Chucho con Don Carlos, nosotros los tres camareras justamente toteados de la risa Xiomara ayudándonos en el making of también habían pedacitos en los que cortábamos y soltábamos la carcajada porque María decía que el profe le estaba cogiendo no sé en dónde los actores obviamente estaban bien cubiertos para que obviamente no se mostrara nada pero ellos tenían ropa debajo obviamente, estaba todo la magia de la televisión de las cámaras y todo y pues que podemos a un detallito, digamos que al comienzo pues obviamente comenzar vamos a grabar en tres, dos, pues unidos ahí como que bueno simulemos que nos queremos que hay que las caricias y pues digamos que uno de los detallitos que digamos que colaboró fue que a pesar de que todos estamos mirando fue ponerles un poquitico de la música y que centraran en el papel de la canción, de que yo te conozco, de que sé lo más profundo de ti tus sentimientos, entonces comenzaron como a seguir la canción y digamos que escuchando la misma canción se fueron metiendo poco a poco en el papel en el bar pues se nos unieron digamos que las escenas del bar fueron en Vancouver Vancouver Club que nos colaboró, nos prestó la parte del karaoke que nos permitió colaborar fueron bastante complicadas por las cuestiones de iluminación, de que pues de manejar extras, de las cámaras porque digamos que ya era bastante de noche ya habíamos grabado entonces comenzaron a descargar las baterías entonces digamos que se nos fue complicando un poco las cosas y nos y eran como las 10 de la noche y no habíamos, no estábamos ni en la mitad ni en la mitad del día de grabación de rodaje y pues todos ya cansados de haber estado en el Gustafa donde hicimos las escenas de ellos dos en la cama que no sé qué, las imágenes del drone, ya todos como cansados y no íbamos ni en la mitad y pensando y bueno pues fue todo un reto manejar tiempo, comenzar a cuadrar cámaras, luces y pues que la discoteca estaba funcionando o sea nos prestaron el lugar y todo pero igual y entraba gente y salía gente que iba allá a pasar el rato entonces pues también manejar ese aspecto de que uy pilas y que no sé qué y todo eso pues fue un reto bastante chévere La mayor parte de extras fueron conocidos nuestros de acá del canal uno de ellos fue don Carlos Espinel con su señora esposa un extra con un papel importantísimo en la historia fue nuestro director Chucho Franco el cual era el borrachito de la mesa del rincón también estaba en la parte, en una escena donde don Jairo deja a su alamaría por irse con otras dos muchachas, muy queridas ellas una de ellas es Xiomara León, nuestra compañera del canal y la dueña del Vancouver Club, la señorita Diana Loreña que pues muy amablemente nos colaboró prestándonos el lugar y pues ayudándonos en esa parte de la escena y también estuvo una mesera importantísima, muy bella ella colaborándonos en la parte de la actuación Lo bacano de esta experiencia de grabar en el Club Vancouver fue que mientras nosotros organizábamos la cámara, mientras organizábamos la parte de luces aprovechamos el espacio de karaoke que hay ahí y como que pues María, Xiomara, nosotros también don Carlos pues como que tuvimos un rato de esparcimiento cantando pues clásicos disfrutando de la voz de don Carlos, cantando de la voz melodiera de María Isabel y todos unísemos cantando diferentes pues canciones que hay en el karaoke esa parte donde don Carlos aparece cantando fue otro día de grabación donde también tuvimos un pequeño contratiempo pero pues un agradecimiento a los de Lupe que también nos colaboraron con su con la parte de, como la escenografía nos prestaron su local para hacer don Carlos agradecemos también a Santalma que los convocamos para que un día de trabajo de ellos y nos lo dedicaron para, una mañana nos lo dedicaron para poder grabar esta parte del bioclip también al profe Daniel Ávila, a su hijo que nos colaboraron también viniendo ese día y haciendo el papel de que interpretaban la canción en vivo en directo con don Carlos Espinel que pues de ahí fue donde nos conocimos donde cogimos don Carlos en vivo en directo porque el resto fueran llamadas con don Carlos, eh don Carlos vamos a grabar tal día, tal hora, sí, sí de una pero ahí fue cuando don Carlos muchas gracias y que ah que por la colaboración y todo y fue cuando no, hagámosle de una, o sea el proyecto va bien El primer día de grabación que fue en Lupe estuvo la hija de don Carlos, Ana María Espinel y la esposa de don Carlos apoyándonos en la parte de maquillaje con los músicos y siempre estuvieron ahí muy pendientes, don Carlos a pesar de que ya en la segunda parte de la grabación que era la historia, él estuvo muy pendiente en el transporte de nosotros en la alimentación de nosotros y no, pues es una familia que se nota leguas que se quieren mucho entre ellos y pues ya al finalizar, al mostrar el video se mostró, ellos se mostraron muy agradecidos pues con la empresa, con el grupo de trabajo y pues fue una gran experiencia digamos trabajar con ellos y compartir también un poco de la familia de Señal Villeta junto a la familia de los Espinel Una anécdota que podemos hablar es la duración de las diferentes escenas uno mira a veces que en el video que la escena dura poquito, pero como en la escena de cama pero en verdad fueron más o menos como 3, 4 horas en el Hotel Gustafa que gracias a don Gustavo, el dueño del hotel que nos pudo facilitar las habitaciones otra así chistosa, como decía ya al inicio como que María era como que no sé como entre María y el profe de Julián como que están ahí, como le hacemos, como hacemos la vaina y era muy chistoso y la última anécdota fue la del beso si, la del beso que ya el beso se grabó como a la casi la una casi a la una de la mañana todos cansados desde las 3 grabando ya todos como que quiero descansar tengo hambre, tengo sueño, tengo pereza mañana toca trabajar, descansar porque ya era domingo, no no, eso fue viernes para amanecer el sábado ah sí, fue el viernes para amanecer el sábado y ya el sábado a la una de la mañana entonces ahí cuando nos falta la última escena, el beso bueno muchachos, yo vamos a ver bueno y como dices ahí ya era más o menos la una de la mañana totalmente todos agotados con cara de zombies y todo y no, pues es como la escena más importante del videoclip y como que la que todos estábamos esperando con ansias porque decíamos ¿será que María Isabel sí va a desear al profe Julián? ¿será que? ¿cómo recibirá cuando la esposa del profe Julián vea el video? todos teníamos muchas incógnitas acerca de esa escena y que desde el principio siempre habíamos molestado mamando gallo que íbamos a poner beso, que íbamos a poner beso y ya al final pues decidimos listo, al beso y pues fue una escena de dos planos que pues ya por el tiempo, la hora que era, por el cansancio que hicimos a pesar de todo pues los planos salieron muy bonitos y pues lo que nos sorprendió a todos fue ese beso que se dio María con el profe Julián porque fue algo, pues a mi modo de ver, desde mi punto de vista algo muy natural como que, pues entre ellos dos hay muy buena amistad porque se conocen hace tiempo trabajando acá en el canal y eso y llegar a ese punto de darse el beso no, pues fue algo que, por así decirlo, la cuspide de todo el video y pues fue una experiencia chévere ya al finalizar, estábamos agotadísimos entonces la recogida de equipos fue rápido y ya empacar y cada uno para su casa ya a descansar Algo muy chistoso y de lo cual Julián peleaba no, esa escena de cama, no, la escena de cama y pues nosotros por montadera fue otra cosa que dijimos la escena de cama, que no sé qué y pues de un momento a otro yo ni me di cuenta en qué momento se montó esa escena porque la escena no estaba planeada creo que se montó en el momento de que dijimos Carlos Castiblanco no nos va a poder ayudar, no va a llegar cuando yo me di cuenta fue que ya estaban metidos en la cama ya grabando y arrunchados entrepiernados allá el trago qué martirio poder asemejar un poquito de gaseosa con agua para que se pareciera a un whisky qué martirioso probamos de todo en una escena incluso creo que yo eché más gaseosa que agua se veía más negro a lo último vimos con la combinación perfecta con la receta química para poder crear ese whisky en esa escena el detrás de cámaras es interesante hacerlo porque pues uno se puede o sea ya es como lo informal de la producción entonces uno se puede reír de todo lo que está pasando uno puede participar y hacer bromitas puede o sea como puede salirse del contexto de una producción y además que uno se da cuenta muchas cosas que pues que los que están concentrados en hacer los planos en hacer los movimientos de la cámara los ángulos los detalles de la ropa los lugares todo uno se da cuenta de cositas que son graciosas de cositas que están mal acomodadas que no sé qué pero que o sea que en el momento en que ya salga la producción no se va a notar todo eso va quedando en la grabación del detrás de cámaras entonces es algo que ya después en la postproducción ya uno se da cuenta de que de que quedó tal cosita que no debía quedar de que se rieron en tal parte donde no se debían reír de que se están haciendo miradas pícaras donde bueno no sé algo muy en un plano muy serio una toma muy seria entonces se convierte en algo muy chistoso bueno además de que yo estaba grabando lo del making of lo del detrás de cámaras también algo muy curioso y muy chistoso era que pues no había otra persona como tal colaborando en la parte del vestuario y maquillaje y pues entre los camarógrafos y el equipo de trabajo bueno pues yo soy la única mujer entre los camarógrafos entonces yo era la que le estaba colaborando a la actriz a María Isabel León con el maquillaje y con el vestuario como tal ella pues ya venía algo producidita en cuanto a su maquillaje en cuanto a su peinado y entonces pero pues en la escena de cama tenía pues que quitarse su ropa parte de su ropa no toda parte del vestuario que tenía tenía que pues que quitárselo o acomodarse de acuerdo a la escena entonces fue como yo llevaba parte de mi maquillaje entonces yo tenía que ayudarle como a despeinarla acomodar el maquillaje de acuerdo a la escena acomodar digamos las sábanas todo eso para que no se notara la ropa que tenía debajo y ciertas incomodidades que tenían en cuanto a la escena en cuanto al material que tenían en cuanto a la cama en cuanto a todo entonces ayudara a acomodar esa parte en la escena del balcón ella pues tenía su ropa puesta debajo de la toalla entonces también tocaba estar pendiente de que no se saliera ninguna parte de la prenda que tenía debajo que se notara sobre la toalla y que se viera como muy natural la situación entonces si fue como media hora nosotras dos metidas en el baño tratando de acomodarle la ropa a María Isabel bueno la experiencia como tal desde el inicio desde que nació la idea fue maravillosa hasta su final o sea uno no cree la capacidad que hay en todo sentido en el talento porque pues como ya lo han dicho dos personas conocidas que trabajan a diario con nosotros pues entrar en ese rol de actuar de hacer un video con algunas escenas que tal vez no se habían pensado que no se habían imaginado de pronto un poco para lo habitual subidas de tono pero igual super fue muy chévere y esta tal vez la experiencia más bonita encontrar siempre el trabajo que sale ya toda la producción que fue un video de altísimo nivel de gran calidad encontrar no solamente eso lo que está detrás de todo eso un grupo de trabajo una familia un talento que es lo que hay en cada uno de estos muchachos en cada uno de los que participaron en el video los actores las actrices y toda la gente que estuvo detrás de esto igual la familia Espinel como siempre muy dispuesta a ver que se ofrecían que nos podían colaborar así es que todo esto es la experiencia maravillosa y llega el día del lanzamiento pues que compagina con nuestra celebración del día de la madre que es un día muy especial y donde teníamos previsto llevar a artistas invitados y que mejor que hacer este lanzamiento invitando a Carlos Espinel que sabemos de su capacidad interpretativa de boleros de estas canciones de antaño que gustan muchísimo también a todas las mamitas de cierta edad que son las que principalmente iban a estar visitándonos ese día en el kiosco parroquial y que agradecemos de paso también esa formalidad del padre Remberto el párroco de nuestra parroquia San Miguel Arcángel de Villeta fue un video que se hizo sin recursos prácticamente con los recursos tanto de talento como de cada uno de los integrantes de grupo que prestaron sus cámaras se hicieron escenas con varias cámaras al tiempo y por eso pues se hace la mezcla para que este video salga de la mejor manera y los extras pues éramos nosotros mismos como ya lo comentaron también de la manera de de realizar algo que se que semejaron whisky ya saben ustedes la historia como nació hay que preguntarles a Julián como amaneció como amaneció con esta nuestro sí nuestra fórmula química nuestro ratón de laboratorio que realmente pues esto hace que no solamente eso sea gracioso lo que uno hace sino que a la medida como van pasando las horas que son de mucho trabajo que son extenuantes pues también hay que sacar como ese momento para jocoso ese momento de alegría para distensionar un poco el ambiente porque pues hay muchas ideas que fluyen hay muchas ideas que chocan hay muchas ideas que hay que entrar a mirar como compaginan unas con otras para así mismo llevar a un nivel tan alto como quedó esta producción y que en tan poco tiempo tuvo una cantidad de visitas impresionante en YouTube que esta es la medida que nos da a nosotros además las veces que se han compartido y todos los likes que le han dado eso es maravilloso y por fortuna hasta el momento pues no hemos tenido ninguna otra apreciación en este canal de videos señal billeta dulce para cada uno de los que trabajamos acá es como una como la escuela y nuestra hace parte de nuestra formación y nos ha permitido crear ciertos productos tratar de innovar de si tenemos una idea tratar de sacarla adelante y esto es como un ejemplo de las cosas que se pueden lograr hacer y que estamos evolucionando estamos llevando la información a la gente estamos produciendo cosas que a la gente le gusta y pues estamos creciendo juntos les tendemos la invitación a todos los talentos billetanos que se quieran arriesgar que se quieran arriesgar a realizar el sueño de hacer un videoclip de grabar su primer canción también acá le podemos colaborar pues con esa parte nosotros y señal billeta ya como dijo Isaías estamos creciendo juntos estamos innovando en cosas y entre más apoyo tengamos de nuestro propio municipio pues vamos a poder crecer más y poder llegar a más gente a más público y así mismo pues poder cumplir los sueños de nosotros y de muchas personas que quieran hacer parte de la familia señal billeta esta producción se hizo con el ánimo de demostrar que billeta tiene talento billeta tiene cómo y con qué así sea con bajos recursos hacer producciones de talla nacional internacional e invitar también al comercio de billeta a que se unan con nosotros también y colaborar a muchos de los muchachos que no tienen recursos para que puedan tener una producción de estas yo te conozco de por fuera y de por dentro sé muy bien tus sentimientos lo que has hecho y lo que harás te has arraigado muy adentro de mi cuerpo te adueñaste de mi espacio mi tiempo y mi eternidad fueron muchas horas de arduo trabajo alrededor de 14 horas de grabación y varios días de producción y realización de este video Te conozco de Carlos Espinel que dura aproximadamente 3 minutos 23 segundos pero en el día de hoy quisimos mostrarles a ustedes todo el trabajo que lleva la realización de este video en el detrás de cámaras los vamos a dejar con Carlos Espinel y su canción Te conozco esperen la repetición de este programa próximo sábado y domingo a las 2 de la tarde y el lunes estaremos nuevamente con ustedes a las 6 aquí en lo que quieres saber en señal billeta dulce canal 6 que si te conozco es absurda la pregunta te conozco más que a nadie tanto más que a mí quizás desde hace tiempo mucho antes de mirarte te conozco lo bastante te conozco de verdad así es que por eso no te atrevas a engañarme nada trates de ocultarme porque no lo lograrás es que conozco palmo a palmo tu figura como piensas como actúas y también tu intimidad yo te conozco de por fuera y de por dentro sé muy bien tus sentimientos lo que has hecho y lo que harás te has arraigado muy adentro de mi cuerpo te adueñaste de mi espacio mi tiempo y mi eternidad yo te conozco yo te conozco de por fuera y de por dentro sé muy bien tus sentimientos lo que has hecho y lo que harás te has arraigado muy adentro de mi cuerpo te adueñaste de mi espacio mi tiempo y mi eternidad yo te conozco de por fuera y de por dentro sé muy bien tus sentimientos lo que has hecho y lo que harás te has arraigado muy adentro de mi cuerpo te adueñaste de mi espacio mi tiempo y mi eternidad yo te conozco yo te conozco te conozco te conozco te conozco Gracias por ver el video